Tuvimos actividades, 4 o 5 salidas en lo que fue el fin de semana. Arrancamos el sábado a la tardecita con un principio de incendio de una chimenea sobre el 3 de abril, atrás de la casa de los ingleses, que pertenece todo a lo que es el ferrocarril. Era un principio de incendio de una estufa, no pasó mayor, se encontraba gente ahí. Después sobre la madrugada del domingo tuvimos un principio de incendio en la calle Rivadavia al 1500 más o menos. Y cuando estábamos acomodando todos los materiales para dejar todo preparado habíamos quedado tomando unos mates ya de madrugada, saltó otro servicio de un incendio de un auto generalizado en la calle Farrington. Estuvimos hablando con el dueño que se encontraba ahí, lo había dejado de usar más o menos a las 11 de la noche y el incendio fue tipo 3 de la mañana, casi que puede haber sido algún cortocircuito, porque el coche se encontraba en el interior del patio de la vivienda, casi que algún desperfecto que tuvo el vehículo. Y ayer a la mañana, sobre media mañana, también un principio de incendio en la calle Rivadavia al 13, donde un caño de una salamandra estaba tocando lo que es la mampostería de madera, bueno, hubo un principio de incendio, pero no pasó a mayores. ¿Un fin de semana donde ustedes realizan guardias activas para estar tan rápido ante la necesidad? A veces sí, se encontraba justo un personal que había venido a prestar servicio, un bombero de la matanza, un amigo, en un momento a la tarde sobre el que fue el incendio de ayer a la vuelta de los ingleses de la casa, me encontraba junto con otros oficiales tomando el examen a los aspirantes, así que justo se daba que había gente. Bueno, después del incendio de la vivienda de Rivadavia, habíamos acomodado material, como te decía, que estábamos tomando unos mates, bueno, saltó otro servicio. Siempre tenemos a veces una caola que siempre cuando hay dos aparece el tercero y siempre a veces nos quedamos ahí esperando. Nada, recalcar que, bueno, que con los gastos que se han originado en estos servicios, hemos sacado el famoso bonito de los lechones, que vale 200 pesos cada uno, que ya lo tenemos en venta, que se lo pide a la gente, a los bomberos, ya los van a ver por los comercios vendiendo con la escuela cadete, para juntar fondos para comprar gas hoy. Así que tenemos tiempo para venderlo. Son 10 lechones que se sortean para el 24 de diciembre y, bueno, cada bonito vale 200 pesos, así que, bueno, ya va a haber la gente que va a mandar en el pueblo ofreciendo el bonito a eso, que siempre la gente lo pide. Justo ayer estaba con el presidente y se los había terminado lo que es el combustible de los que tenemos, de los petroleros, porque realmente quiero agradecer que las estaciones de servicio aportan en el mes combustible que hacemos la colecta, pero bueno, con tantos servicios que habíamos tenido el mes pasado y este mes, o sea, un camión lleva 130, 150 litros de gas hoy. Y para que el agua salga, tiene que estar en marcha el camión. Y ustedes verán que cada vez que hay un incendio en el pueblo, en el campo, estamos saliendo con una respuesta rápida, con dos o tres camiones, que realmente consumen mucho combustible. Y bueno, ya habíamos quedado sin gas hoy, así que salimos a la estación de servicio a buscar gas hoy. Y nada, esto es bonito y es para juntar para la colecta de gas hoy y para los insumos que realmente tiene el cuartel, que es un insumo de por mes, más de 2 millones de pesos, en lo que es gastos de luz, teléfono, internet, mantenimiento de vehículos. No estoy hablando de comprar nada para bomberos, es mantener el edificio.